Vamos a ir ya con el top 5 de esta semana, de la última semana del mes de noviembre, ¿vale? Pero en esta última semana tenemos 5 títulos de géneros totalmente diferentes. Rush Rally 3 es un título de conducción estilo rally y simulación que la verdad a mí me ha sorprendido como se mira. Es un juego desarrollado por una sola persona y que se mira prácticamente igual o mejor que los juegos de rally que había en PlayStation 1, PlayStation 2. Miralles of Winter. Es una aventura visual narrativa muy, pero que es muy bonita, me parece hermosísimo como se ve este Miralles of Winter. A nivel visual luce muy, muy bien. Le echaría un ojo si os gustan estos juegos de aspecto narrativo porque me parece que no tiene desperdicio. Super Hamster Ball es un juego de plataformas en el cual manejamos un hámster introducido en una esfera de hámster. ¿Qué peculiaridad tiene? El juego está diseñado para dispositivos móviles, ¿vale? Y no podemos saltar. Entonces los niveles están pensados de forma que si hay una caída, la parte de abajo vamos a caer por la parte de arriba. Entonces tienen un diseño de niveles muy bien pensado para jugar en dispositivos móviles. Evil West. Un juego cooperativo de shooter en el cual tenemos que enfrentarnos a los vampiros. Puede estar muy, muy chulo si os gustan estos títulos un poquito gamberros a lo estilo Doom, ¿no? Y aún por encima cooperativo. Ship of Fools. Un roguelite en el cual manejamos un barco y a medida que vamos avanzando vamos encontrando diferentes armas, municiones, etc, etc. Para nuestro barco. Es decir, en lugar de ser nosotros como personaje al que mejoramos, que igual también mejoramos en vida y demás. Lo que mejora es nuestro navío. Y es un juego roguelite cooperativo. Y con esto ya terminamos el top 5 de esta semana. Espero que os haya gustado. Esta semana hemos tenido bastante título de móvil, pero creo que está bien, que está muy bien lo que ha salido y lo que se ha visto.